... Alfredo, ya que estabas en el aire, ¿por qué no nos contás un poco cómo viene el panorama de la Meoni y todas esas historias? ¿Cómo viene el panorama de la Meoni? El panorama de Italia... Sí, claro. Sí, bueno. Italia es tropical, en tanto. Calor, calor y mucho calor. Te cuento, hay cosas muy serias y cosas no tanto serias. En este momento, digamos que el país está en el medio de una polémica generada por el Ministro de Justicia que pretende nada más y nada menos que sacar de los delitos perseguidos por la justicia italiana sacar lo que se llama el concurso externo en mafia. Vale decir, todos aquellos que, sin ser directamente mafiosos, no haber jurado y no pertenecer a Cosa Nostra orgánicamente, apoyan financieramente, políticamente, dándole cobertura de todo tipo a la mafia. Con este delito, creado, inventado por los dos grandes jueces que tuvo Italia, Falcone y Borsellino, se castigó duramente a todos los que eran, se llaman franquillatores, a todos los que estaban al lado de la mafia. A los socios de la mafia. Y se logró que financistas, políticos y gente insospechada fuera a la cárcel por mafiosa. Ahora, este señor que está ahora, digamos, a cargo de la justicia italiana, Nordio, quiere eliminar este delito. No logra ni siquiera unanimidad en el gobierno. Hay mucha perplecidad de otra gente porque muchos de ellos se consideran herederos, sobre todo de Borsellino, que fue un juez que en política tenía, digamos, una clara visión de derecha, era una persona íntegra en todo sentido. Y entonces no pueden renegar a Borsellino y no pueden al mismo tiempo sostener que este delito, como dice el secretario, el ministro de Justicia, es un delito evanescente. Busquemos en el diccionario la palabra evanescente, yo la encontré en una, como se dice acá en Italia, una barceleta, una cosa de reír, de reír. Bueno, se juntó siempre en esta polémica que se está provocando entre el gobierno de la derecha que hoy está al frente de Italia y los jueces. Mirá los contrasentidos. Acá la justicia la tenemos del lado bueno, allá la tenemos del lado malo. La justicia está atacando a una ministra, una ministra del turismo, que se le ha comprobado acciones fraudulentas en toda su actividad empresaria. Esta señora no quiere renunciar, ha dado al Senado a explicar sus cosas, pero no ha admitido ningún tipo de debate, ninguna pregunta, y hay bastantes fuerzas dentro del mismo gobierno que piden que se aleje, al menos. Para colmo, saltó ahora otro pequeño escándalo, que es este, el hijo del presidente del Senado, la rusa, fascista convencido, el señor que tiene el busto de Mussolini en su casa, el hijo de este señor violentó a una chica, la violentó. Entonces, la chica hizo la denuncia, viene la justicia, quiere intervenir, y resulta que el teléfono que tiene este chico no puede ser intervenido porque viene con la esqueda al interno que le da el padre que tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, la justicia se encuentra en la dificultad de seguir avanzando en la investigación si este chico fue o no culpable de esta violación, porque no entrega su esqueda telefónica, vale decir, le entrega el teléfono, pero sin la esqueda telefónica y no se puede comprobar esto. El padre, que, digamos, es el presidente del Senado, digamos, tendría la obligación si el hijo efectivamente es inocente de entregar esta esqueda y comprobar la inocencia o no de su hijo. No lo hace. Y es otro escándalo que está pasando en este país. Junto con estas cosas muy serias está lo grotesco, está lo cómico. Digamos, la discusión hoy día entre muchas personas de este país es sobre la herencia de Berlusconi. Berlusconi dejó una herencia de la cual hay 100 millones que le dejó a su mina, a la mina que tenía viviendo con él los últimos dos años de su vida. Fascina, se llama. Le dejó 100 millones. Y los hijos, ahora que abrieron el testamento, impugnan estos 100 millones. Dicen, no, no, no se lo entregamos. Berlusconi le dejó a esta señora la posibilidad de vivir en su palacio hasta que muera y los hijos quieren que se desaloje en un plazo muy perentorio. Y esta saga, como se dice acá, desde la familia Berlusconi, está provocando comentarios, Y, bueno, implica toda la sociedad. Claro, porque la sociedad está organizada en familia, así que es un tema para discutir en la mesa de cada hogar. Claro, pero, digamos, es grotesco, ¿no?, que en un país con todos los problemas que tenemos tengamos que discutir si le tenemos que dar, no, nosotros no, si la familia le tiene que dar los 100 millones o no. Y el que puede lo más puede lo menos. Exacto. Bueno, al mismo tiempo que pasa todo esto, empieza la estación de huelga. Ayer hubo huelga del personal aeronáutico, sobre todo de los aeropuertos, y se suspendieron mil vuelos y se suspendieron varias decenas de trenes, lo cual provocó que ayer, día de tránsito para las vacaciones que inician para muchísima gente, decenas de miles de italianos se quedaron parados, se quedaron parados en los aeropuertos, se quedaron parados en las estaciones de tren, con la bronca que se desimagina. Y inicia esta estación de huelga que hay sindicatos que ya están hablando de la huelga general. Y fíjense, hay motivo, porque... A mí me gusta tu... La que salió de la estadística... ¿Cómo? A mí me gusta tu relato, porque muchas veces aquí se dice que este es un país de mierda, porque la gente para, porque se quedan sin... Y yo le digo siempre, bueno, este... Como Italia, le digo yo. No, tenés toda la razón, tenés toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Y fíjate las similitudes, ¿no? Claro. Salió una estadística que es esta. El sueldo de los 10 CEOs más importantes que tiene Italia ganan tanto como 640 veces el salario medio de un italiano. vale decirle, Italia se está cada vez más dividiendo, provocándose esta polarización entre los más ricos y los más pobres. Y no es broma, porque se están hablando de que 5 millones de italianos bordean la pobreza. O sea, y son datos oficiales, no son datos inventados por algún loco izquierdista. Entonces, pasan cosas increíbles. Por ejemplo, el gobierno de la derecha sacó lo que se llama el rédito de citadinanza. Vale decir, había un... te daban una carta de crédito por el cual vos podías cada familia pobre, cada familia que tenía no llegaba con su rédito al salario mínimo, a la canasta mínima, tenía una ayuda del Estado que les permitía capear el temporal, llegar a fin de mes, con el... al menos comiendo. El gobierno de la derecha dijo, no, esto hay que sacarlo, planes sociales no sirven, sacamos los planes sociales, son los vagos de siempre, no quieren trabajar, etcétera, etcétera. Y sacó esto que costaba 965 millones de euros. Lo sacó, perfecto. Dos días atrás aprobaron el gobierno reconstituir otra vez el vitalicio a los senadores. Vale decir, los senadores que un tiempo habían estado en el Senado tenían antiguamente derecho a un vitalicio. El gobierno de las 5 estrellas de un gobierno que era lo sacó. Es un sueldo vitalicio, digamos. Una aberración. Y este, ahora se lo volvieron a poner y son 800 millones que tiene que gastar el Estado para darle... Para eso le sacaron a los otros. Para eso le sacaron a los pobres. Claro, exactamente. Para la crema de la política. Eso es el sentido de lo que yo te quería decir. Que le sacaron y no le pusieron el otro. Y la última que les quería comentar porque realmente es trágica y trágica en todos sentidos es... Ustedes saben que después del COVID y de los desastres que provocó en la economía de tantos países de Europa vino una especie de, digamos, de idea social. La idea de que los países más ricos los que menos sufrieron pudieran ayudar a los más pobres. Y se creó un fondo de ayuda por primera vez solidaria. Va a decir, Europa se hizo solidaria en bloque, no cada país, en una deuda que se tomaba con los grandes inversionistas para ayudar a la economía de distintos países. Pero ayudarla desde el punto de vista de cambiar las estructuras, de cambiar digamos los aspectos fundamentales educación, sanidad, puentes, etcétera, etcétera. Bueno, esto funcionaba así. Ahora, en el Parlamento Europeo acaban de aprobar que una parte a discreción de cada gobierno puede ser comprada, puede ser usada para comprar armas, para poder ayudar en la guerra de Ucrania. Vale decir, totalmente fuera del contexto con que este fondo solidario se aprobó. Se aprobó un fondo para desarrollar digamos la economía, desarrollarla socialmente en los países y ahora se usa parte de ese fondo para comprar armas con gran benemplazio de la industria de guerra. Apriete de Estados Unidos a Italia. Exacto, van a comprar ahí las armas fundamentalmente, claro. Así es. Curioso, curioso, el Partido Democrático que es el partido que dentro del centro izquierda tiene la mayor cantidad de votos, votó en Italia contra esto, en el Parlamento italiano votó contra esta posibilidad. En el Parlamento Europeo votó a favor y permitió también que pasara en Europa esta... Bueno, socialdemocracia. Interesante. Se llama socialdemocracia eso. Exacto, exacto. La izquierda florida. Muchísimas gracias. si hay algo más que les quiera... No, no, ya me encantó, me encantó, me encantó. De fútbol no podemos hablar porque está todo parado. De todas maneras, perdón, ya hablamos. De todas maneras, Alfredo, Claudio Villarro. yo hablaba con Osvaldo, al otro día hablaba con Osvaldo Nemirov, sí, me decía algo increíble, ¿no? respecto a Italia, ¿no? Que digo, lo de Giorgia Meloni es consecuencia un poco del manipulite, digo, la llegada, el ascenso de Berlusconi y después Giorgia Meloni es consecuencia del manipulite, porque también hubo 40 años, más de 40 años de una entente democristiana, socialista, partido comunista o eurocomunismo que también hizo de las suyas en Italia, ¿no? Recordemos que Bettino Craxi fue destituido por corrupción y el eurocomunismo en Italia tampoco le aportó mucho cuando estuvo Máximo D'Alema o Romano Prodi, ¿no? Y ni que hablar de Giulio Andreotti. Bueno, yo tengo una visión un poco quizá distinta de esto, en el sentido este. Durante casi 40 años, Italia fue gobernada por una alianza entre la democracia cristiana y el partido comunista. entonces, el partido comunista aceptó que Italia fuera parte de la Nato, aceptó que Italia fuera parte... Exactamente, a eso me refería. Exactamente. Al mismo tiempo, la democracia cristiana aceptó que en Italia se implantara un régimen de bienestar social no indiferente, un servicio de salud importante, un servicio de educación importante y conquistas para los trabajadores que en otros países del mundo se lo soñaban. Digamos que si querés hacer una analogía, te diría que se implantaron 30 años después las cosas que implantó Perón en sus 10 primeros años de gobierno, ¿no? Entonces, implantos de bienestar de derechos sociales en Italia llegaron 30 años después gracias a esta alianza, digamos. Ahora, vino Baniopulita, terminó con esto. Pero la Meloni sube porque en Italia de hoy no existe una izquierda, no existe una fuerza. No, no, estoy de acuerdo con eso. En su tiempo el Partido Comunista era contradictorio, era en el punto de vista internacional, era reaccionario, desde el punto de vista de la política nacional, era, digamos, era el partido de los trabajadores, digamos, los trabajadores de Italia eran comunistas en su tiempo. Llegó a tener el 35% de los votos. Y la Alcaldía de Roma era gobernada por los comunistas. ¿Cuál? La Alcaldía de Roma era gobernada por los comunistas. Era Roma, Milán, Torino, Nápoles, Pirance, no, no, todavía hoy, todavía hoy. Lo que pasa es que los comunistas no existen más. Los comunistas no existen más. Ni existe más un partido socialista serio, no existe más. No, no, y digo, y Giulio Andretti y sus vínculos con la mafia, ¿no? Sí, su vínculo con la mafia, pero Andretti, nosotros decimos acá, comparado con lo que vinieron después, era un genio. Claro, claro. Era un genio. El Andretti trabajaba con la mafia, posiblemente era el padrino número uno de la mafia, sin duda, o sin duda, o casi sin duda. Pero al mismo tiempo era uno que andaba al movimiento palestinense y le decía, muchacho, en Italia tienen copertura, pueden venir a curarse acá, descansar acá, nadie lo va a tocar, a condición de que no me haga ningún atentado dentro de Italia ni sin intereses italianos. Y lo creo, durante el diseño de año, que Italia era una isla, ¿no? Se hacían atentados palestineses en tantas partes del mundo, acá nadie lo hacía. Hace un mes venían a curarse, atenderse, nadie los tocaba. Y bueno, son las contradicciones que tenía Andretti, que de punto de vista de persona era lo que era, pero era una luz comparada. Vos imagínate, Andretti, ministro de Relaciones Exteriores de Italia y comparado con Luigi Di Mayo, que es el que hubo después o con el que tenemos ahora. O sea, está allá, está Jani. No se compara. Claro, claro, claro. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, no sé si hay algo más, si no, me despido hasta el domingo que viene. Dale, un beso a tu mujer. Muchas gracias. Gracias, muchachos, y hasta buenas cosas del domingo. Abrazo, Alfredo, abrazo. Chao, abrazo aunque sí. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No se puede tener No se puede tener